¡Que todo el mundo se entere que el verdadero león de la cumbia ha vuelto! Pero su regreso traerá cola. Así que León Zárate devuelta el ruedo. Pues acaba de cometer un delito. Esas canciones son mías. ¡Mías! Habrá que buscar aliados. Vamos, Ebas. Tú eres la única persona que tiene acceso a esas oficinas. Necesitamos grabarle una confesión. Se vienen grandes sorpresas en Luz de Luna 3. Germán no aceptó, pero... Conseguimos a alguien más. Hola, José Luis. Disculpa la demora. Mañana, inmediatamente después de Al fondo y Sitio por América.